No te quiero a ti mi amor mío Déjame en paz yo no te quiero más Digo que ya no te quiero yo no te quiero yo ni hablar la mandaste me te ele interpersonal de verdad inténtelo ya no te quiero mas ya no te quiero te quiero ya no te quiero las que te llamas te quiero ya no te quiero ya no te quiero ya no te amo lo mas yo no siento lo que sentí contigo tenlo asi o junto de mi tienes que destacar yo no te quiero ya no te quiero' y no te amo a ti déjame en paz no te vas a ver ni tampoco ni hablar de lo que sentí me siento más lo que pasa es que yo ya me desanimé y me soné y ya no te quiero ver antes te quería yo te mola y también bien ya no te quiero ver es que si te quiero no te quiero no te quiero bien yo no te quiero ya te quiero me deja en paz también sé que yo no te quiero y yo no te quiero ver yo no te amo yo yo te quiero tú también me pasa yo no te quiero ver yo no te quiero yo no te quiero ya te mola de verdad dejame en paz yo te quiero ver yo te quiero amar lo que sentí me siento ya dejame en paz de verdad ya no te quiero ya no te quiero yo no te amo más me diste de verdad te quiero más no me da mi corazón no me da mi corazón no me da mi corazón de ti pasa que yo ya me desanimé sin ti sin ti esper Mamata les hey si laáveis ayer yo no te quiero yo no te quiero ya no me da mi corazón yo no te quiero ver ¡Gracias!